Hola que tal amigos, como están? Les saluda a su amigo Jorge de Frutería Aymara para invitarlos a conocer a Aymara Calango, hermoso lugar, aire fresco, soleado tenemos variedad de frutas, bebidas, también tenemos piscos y vinos nos pueden contactar a través de la página de Frutería Aymara espero que pasen un bonito día